En el marco de la celebración del 267 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, el gobierno decretó feriado el próximo lunes 3 de febrero para los empleados públicos, con el propósito que los burócratas puedan asistir al santuario de Suyapa a participar de los actos litúrgicos en honor a la patrona de Honduras. El día lunes 3 de febrero se dé el azueto y que quienes desean vengan a poder presentarle los respetos a la Virgencita de Suyapa. Por su parte el Consejo Hondureño de la Empresa Privada aclaró que el 3 de febrero fue decretado por la administración anterior como un día festivo nacional sin feriado en honor a la Virgen de Suyapa, por lo que el próximo lunes se dijo, será un día normal de trabajo. Para la empresa privada es un día normal de trabajo, Honduras necesita trabajo, trabajo y más trabajo. La aclaración del COEP surge luego que varios sectores sostenían que el decreto 188-2012, aprobado por el gobierno anterior, fijaba como un feriado nacional el 3 de febrero. De la confusión nos escapó ni el designado presidencial Ricardo Álvarez. No lo conocía, la verdad que yo también lo había entendido como que era un día feriado. Tengo entendido que la mitad de la población es católica y la mitad es evangélica. Y obviamente no habría que darle feriado a los evangélicos que no van a venir a la misa, sino que lo más probable es irían para su casa. Lo voy a platicar con el presidente Hernández Alvarado porque también le digo una cosa, yo creía que era día feriado. Luego de los malos entendidos, queda claro que el próximo lunes no es día de feriado nacional. La empresa privada continuará trabajando con normalidad, mientras el gobierno decidió darle a sueto todo el día a los empleados públicos. Jerry Carvajal, Telenoticias. ¡Gracias! ¡Gracias!